esta bien vamos a ver si Dios quiere si Dios quiere tiranle fotos los trofeos vean que es una fiesta celebrando que estamos no, mañana estamos celebrando en los juegos que celebramos aquí en la Mara estamos hablando sobre hoy, vinimos a buscar los trofeos hoy aquí y nos sacaron a la luz de la mañana no, porque los atracos están aquí en la Mara vean ya yo, los atracos están aquí en la Mara aquí no, aquí no hay atracos ah ok, hay gente sana estamos disfrutando hoy aquí la comunidad entera de la Mara está aquí si la comunidad está aquí, disfrutando y esto es un aporte para la iglesia lo que está haciendo aquí hoy si esto es un aporte para lo que quede es para la iglesia pues yo veo que en la ciudad hay negocios que duran hasta las 5 y 6 de la mañana frente al parque de los estudiantes y 7 y esto y lo otro y ellos no se paran nada si usted sabe que yo no soy de nada, estoy disfrutando hoy con mis hijos que estaban jugando sobor y ganando estos trofeos y vinimos a celebrar hoy y creía que íbamos a las 2 de la mañana tranquilito, pero nos sacaron a las 1 sin que está haciendo nada en la misma comunidad en la misma comunidad en la misma comunidad en la misma comunidad ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Miraos. ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias por ver el video.